De hecho, para el chico es una palabra chepateca, nada tiene que ver con esas palabras que es para el chico, ya lo inventaron, ¿no? Para el chico es valeí, chico, va, va, es la palabra, una n, va, es la de, es la percusión de, de pertenencias. ¿Vareito? Es fiesta, aquí los que parecen así se llamaba fiesta, vareito, ya le quitan la to, vareí, quiere fiesta de, y chico es relajo, desordenado, no es relajo, desordenada, una fiesta desordenada. Pero por esa figura retórica le cambian ya al danzante, en realidad la palabra para el chico es la fiesta, no el danzante, pero como le vuelvo a repetir ya se lo dan a eso. Por eso las para el chico antiguamente decían, para el chico me pediste, es decir, fiesta me pediste, ¿no? Si, para el chico me pediste, para el chico te haré, fiesta me pediste, fiesta te haré, ¿esto? En el centro, ¿sí? El vocablo para el chico quiere decir nuestro júbilo, ¿no? La fiesta. ¿Sí? Y de ahí nace ya la fiesta, nuestro júbilo, y por eso es que danzan. Eso es lo que quiere decir el vocablo para el chico, no lo que representa, esa es otra cosa. Carlos Navarrete en su estudio que hizo sobre toda la historia de los chiapanecas no encuentra él elementos para considerar que los parachicos y sobre todo la fiesta de enero tenga un origen prehispánico, él no lo encuentra así, sin embargo en los datos que da y que se apoya en unos documentos que dejó don Isauro Coctino y Teocondra, don Conrado Coctino encuentra algunos datos, por ejemplo los antecedentes de los rituales, entre ellos se encuentran que muchos indígenas se pintan de enero, se ponen máscaras y salen a hacer sus ceremonias entonces ahí hay un elemento y que se juguían también con pieles, que podría ser el antecedente de la chamara, de la cobija o de sarape, que ahora va cambiando entonces tenemos dos o tres elementos y él piensa que pudo haber sido una cofradía de hombres que le hacían su ritual ceremonial, en este caso un rito solar pero agrario, al dios sol que donde quiera es el dios de toda la creación en todas las regiones el sol es lo máximo entonces al hacerle esa ceremonia, ese ritual ceremonial aparecen los parachicos, pero aquí vienen los elementos que imponen que imponen la religión cristiana y le imponen una máscara ya con los rasgos españoles, ¿no? le imponen una montera también que aunque no encontramos el origen bien el ingeniero Mario Gildar piensa que pudiera ser los rayos del sol según él, ¿no? ¿Por qué es el parachico considerable? la máscara o la cara del parachico es la representación solar y la montera son los rayos emergentes los que van saliendo los rayos, ¿no? esto, de hecho, pues, cuando los parachicos nuevos y que son auténticos decían porque vienen muchos de otras partes creo que dicen bien que vienen hasta japoneses y, claro, que no saben cuál es el rito todos los parachicos que salían por ahí se ponen la mano hacia adelante no tanto por defender la, ¿cómo se llama? la máscara sino era una señal de, de, por la, por la evidiscencia que sale del sol, ¿no? a la chamada posiblemente esto es un acuerdo que después se, se utilizó pero la chichí sí tiene una función el chichí primeramente, este, le ponían maíz ahora le ponen piedras, punición, etcétera, ¿no? le ponían maíz porque es una forma de excitar, excitar la semilla para que, bueno, se haga productiva el tango, se está haciendo así y con la mano muy levantada para que excitan la semilla que masca, pues y el zapateado, pues es la forma precisamente todavía muchos pueblos de América Latina, sobre todo de las Amazonas utilizan el zapateado, es el zapateado pero no es un zapateado, ahora ya, digamos, ya ya están recamiando es una forma de golpear la tierra para que, para que despierte porque acaba de pasar el invierno pues está dormida la tierra entonces lo están despertando la tierra para que ya empiecen las jornadas los trabajos ya productivos los trabajos ya productivos Sebastián es un personaje adoptado por los higienes chapanecas porque dentro de su religión había un elemento, un joven que se llamaba el mensajero divino el mensajero divino era un adolescente que lograban, este, convencerlo, ¿no? de que él iba a ir al cielo para que con su sangre regara la tierra y se tuviera un cultivo mayor entonces había una ceremonia bajo un árbol de pipillo que es muy común aquí en Chapa, ¿no? porque antes lo comíamos como huevo es un alimento sabroso pero tiene la propiedad de ser un poco cuando uno se coloca debajo de ese árbol entonces adormece en ese momento el adolescente mediante un ritual le lanzaban una flecha para hacerlo sangrar no le pegaron el corazón sino un poco abajo nada más para que sangrara daban una vuelta en esa ceremonia se volvía a colocar y le daban otro flechazo en los cuatro puntos cardinales que representaba su cuerpo esta figura del mensajero divino bueno, una vez que ya estaba este, sangrado y todo pues, lógicamente se moría su espíritu supuestamente llegaba al cielo y allá con el dios de los chiapanecas creo que era Don Bobby el principal tenía la misión de hacer que con su sangre regara la tierra para que se tuviera una buena cosecha un buen cultivo y hubiera armonía en la tierra de los chiapanecas este personaje del mensajero divino se parece mucho como flecharon a San Sebastián ¿no? y por eso se hace ese ese sincretismo ese cambio de personaje del mensajero divino a San Sebastián y los hipismas chiapanecas lo adoptan como su santo patrón porque tienen un yo parecido al mensajero divino y así nace San Sebastián y ya lo comienzan a adorar y se hace el patrón de ellos los antiguos danzantes que también eran hijos del sur ¿no? este se unen y son los que con el tiempo se les conoce como para chicos a San Sebastián no se han salido por los chiquitos y ya se han salido que no se han salido para chicos que no se han salido ni son los que a los chiquitos no se han salido o no se han salido como para chicos entonces vieron a ver Es que todo para chico es muy amable, le canta y todo, pero hay personas que piensan que le vamos a agredir y no es cierto. Nosotros le cantamos incluso en el baile, se echa madre a una muchacha, ¿por qué? Porque se le está cantando, se le está dándole ese gusto, para que ella se sienta a gusto, para que vea que la tradición, el para chico, es muy alegre. Para chico me pediste, para chico te daré, con mi máscara de palo y mi chin chin te sonaré. Sirenita, sirenita, que se mece ahí en el mar, alabemos a la Virgen de la Corte Celestial. Apareció un nuevo elemento, como son las vestidas de Chiapaneca, que antes tampoco salían así, con ese acuerdo tan hermoso que tienen ellas, ¿no? Ya se integraron y falta otro pasito más, en donde el para chico y la chiapaneca bailen juntos, todavía no se dan. Todavía no se dan, pero yo creo que no tarda en que esto se dé, y entonces ya queda más integrada la cosa del género, las mujeres y los hombres. Señor parachicos, Señor parachicos, es una sorpresa para muchos que no sabían de esto, en esta ocasión nos va a acompañar la luchita, el personaje importante, acompañante del patrón que por más de 60 años ya no salía, hace 60 años exactamente, dejó salir la luchita. Y la última luchita, pues todavía vive, y tuvo la ventadeza de enseñarle a la sencilla que tenemos acá al lado, que es la que me va a acompañar. La luchita era la persona, la adolescente que baila con un parachico, con la autorización del patrón. En toda la ceremonia que vamos a hacer va a estar conmigo, y cuando empiece el primer zapateado, en ese momento el parachico me lo viene a pedir, baila con él ese zapateado, y todos los parachicos hacen una, o bailan, pero alrededor hacen una valla para que puedan bailar ellos, hacer sus movimientos, y después de ese zapateado ya me la entrega, y el parachico sigue bailando, y la luchita ya me va acompañando durante todo el corrido. ¡Gracias! La máscara del patrón es la de un anciano, enojón, como corresponde a cualquier patrón de campesinos, o vaqueros, ¿no? Mandrón, siempre lleva un chicote en la mano. Antiguamente, el que llevaba, el chicote que llevaba Don Cusro, era un miembro de toros, no era un chicote con un corriente con bolitas de plomo, era, yo creo que es ritual también, llevar el miembro viril, se puede llamar, del toro, y con eso chicoteamos. Bueno, que algo ha de tener también sin retismo, ¿no? Bueno, la cuestión es que las cejas de los rasgos, de la máscara del patrón, son flameadas, entonces se distinguen por encima de los ojos las flamas, eso lo emparenta con el sol, no hay ni duda. Bueno, atrás de esa máscara parece ser que antiguamente, en sus orígenes, utilizaron una máscara roja y redonda, imitando al concepto que tenemos nosotros del sol, ¿no? La guitarra también es otro signo, ¿no?, de poder, de mando, de enamoramiento, de muy macho, ¿no?, romántico, ¿no? Entonces ahí queda bien la figura del patrón, que es además Bruby, que va a castigar a los que tiene bajo su mando, también llevó una guitarra, para tener poder y enamorar a los mujeres. La guitarra también es otro signo, ¿no? Le voy a hacer un recordatorio que no lo puedo llevar hasta mi tumba, ¿ven? Muy bien, hay tres patrones de los que yo, pues de los que yo salí con ellos, pero el Patrón Múrsulo, él falleció un 17 de enero, el día de la fiesta de su santo, de su padre. ¿Cómo sería ese patrón también con ese gran deseo de estas tradiciones, verdad? Él estaba con cuatro sirios, ¿usted lo cargó? No lo cargé, yo lo acompañé hasta llegar al Patrón. Entonces, el Patrón Múrsulo fallece el día 17, como que se la pidió el señor, que ese día quería irse, ¿no? Úrsulo era su nombre, el que fue nuestro patrón, con Parachicos lo llevamos a la puerta del panqueo, Zapateado le bailamos con el son de su tambor. Parachicos me pediste, Parachicos es de bailar, alabemos al Santísimo, alabemos al Santísimo, mi sacramento del altar. Atilano, 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 el que fue nuestro patrón, en el cielo está escuchando, el sonido del cariño y el sonido del tambor. Parachicos me pediste, Parachicos me pediste, Parachicos es de bailar, alabemos al Santísimo, mi señor San Sebastián. El señor era su nombre, el que fue nuestro patrón, con Zapateado le bailamos, con el son de su cariño, con todito el corazón. Parachicos me pediste, Parachicos es de bailar. Buenas tardes. Gracias por ver el video.